Vamos a hacer una receta de cuchara, que es un espectáculo y reposadito, que hace calor y merece mucho la pena hacer esta cuchara. Mirad lo que tengo aquí. Chistorra, ¿conocéis las chistorras? Pues dos chistorricas, esto más, unos buenos champiñones, unas papas, unas cebollas y zanahorias, poco más, con un toquecito de vino que le vamos a dar y unas cuantas especias. Rápido, rápido, ponemos al fuego, en este caso una ollica, poquito, poquito de aceite, porque la chistorra va a dejar algo de líquido de elementos. Venga, cuando esté caliente, empezamos a freírla. La familia, fuego fuerte, que se sellen bien, un par de vueltecitas y ya tenemos aquí el doble de aceite. le damos una cebolla. ¿Qué quiere decir el doble de aceite? Pues que es la grasica que ha sortado la chistorra, agüita. Ahí, perfecto. Cebolla friendo, pimienta, sal y en cuanto la tengamos más o menos casi frita, vamos a ir incorporando, ¿vale? la zanahoria, los champi, y cuando lo tengamos todo bien, 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 bien sofritico, le vamos a incorporar la chistorra. Venga, vamos a ver esta cebolla como se queda. Lo voy a ir aprochándose lentamente, cogiendo su tono dorado. Mira, toma, no se mata aquí, Lorena. Incorpora su zanahoria, ahí tranquilita, que coja su dorado, ¿vale? Lo tenemos casi, casi doradico, así a fuego como va. Le vamos a incorporar los champiñones troceados. Aquí ya le podéis poner al gusto la cantidad que vosotros queráis y que consideréis oportuno. Dos, tres, cuatro, un kilo, dos kilos, sabéis que el champiñón va a tender a quedarse en cero nada. Ahí. Venga, le damos un par de vueltecitas en este aceite bueno con sabor a berenjena frita. Y seguimos, familia. Mirad, mi carica, que va a sacar el controlador. ¿Cómo está? ¿Eh? De tu amigo Jesús, Jesús. Ahí va, vamos a darle. Ya llevo varias cartas. Pero esta va a ser una de las primeras que vamos a hacer aquí en el vídeo. ¡Qué cosita más especial! Muchísimas gracias, eh, por el detalle. Vamos al tema. Mirad cómo tenemos esto. Veis, el champiñón ha cogido casi todo el aceite que tiene las chistorgas. Le vamos a poner un poquito de pimentón. En este caso, es picante, si os gusta, picante. O dulce, a su contrario. Eso ya, como lo queráis. Vamos a darle primero una vuelta. Aquí a las chistorgas. No perder toda esta grasica. Que esto, mirad, eh. Esto se pega al lomo. Pero que se pega al lomo de bien. Venga, una vuestecica. Y enseguida le añadimos al pimentón. Vale, familia. Una puntica nada más, eh. No echarle mucho. Porque la chistorgas ya lleva el suyo. Si os gusta más, ahumado, eh, dulce, el que queráis. Sin problema ninguno, ¿vale? Eso lleva a mi gusto a vosotros. Y rápidamente, le vamos a coger, le vamos a dar una vuestecica. Así que se dore un poquito el pimentón. Espero que no se nos quede, ¿vale? Ahí. Mirad qué color, eh. Así ya nada más. Yo como que le he echado un par de huevos picos, que terminaba la paceta aquí. Pero ya. Pero no. Vamos a hacerla bien hecha. Vinico tinto. Eh, si queréis darle un toque especial, un poquito de Pedro Jiménez. Un vino dulce, moscaté, el que queráis. Yo a mí me gusta, le vamos a echar, de comillas, un chorrete. Le subimos fuego tope, ¿vale? Que esté fuertecito. Y nada, mira, hinchado higo. Fin, pa. Dejamos que evapore. Voy a ir cascando las patatas mientras, rompiéndolas. Y ahora seguimos. Vale. Mirad, se ha consumido todo el vino. Está espectacular. La patata. ¿Por qué no la tengo cortada y metida en agua? Porque necesito este almidón. Quiero este almidón para que luego engorde, ¿vale? Es crujir y romper. Que no os importe, ¿vale? Emparejamos. Última bolchecita. Ahí. Le añadimos las papas. Y sin más ni más, cubrimos de agua, ¿vale? Solo cubrir. Ahí, quieto. Dos bolchecitas. Mirad cómo se queda. ¿Eh? Que se queda. Vale. Si queréis ponerle un poquito de tomate en el sofrito, se lo podéis poner también. Ahora aquí, ¿qué le vamos a echar? Una puntica de tomillo. Ahí. Y un poquito de ajo de este granulado que lleva como un toque de sal, ¿vale? Así. Mirad. Media cucharadita, ¿lo veis? Es especial. Que no. Un par de ajo se lo freí antes en el sofrito. Pero es que este le da un toquecito de ajo muy, muy especial. Lo movemos. Ahí. Y no lo vamos a tapar. Simplemente le vamos a dar jugo. Que rompa fuerte 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 al di. Y en cuanto arranque al di, venimos y vemos qué es lo que vamos a hacer con él. Bueno, familia. Acaba de arrancar al di. Mirad que lleva su agua justa. ¿Eh? Que salga cremosico. Así destapado. Cinco minutos. Lo vamos a mover un par de veces. Que la patata se rompa. Suelte su almidón. Y después de esos cinco minutos, le bajamos el fuego. Lo dejamos chus, 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 chus. Ahí. Los 20, 25 minutos más. Total media hora. Probamos punto sal. Y ahora, antes de apagar, venimos a ver cómo está el punto. ¿Cómo lo veis? Mirad qué cremita, ¿eh? Está espectacular. Punto exacto. Mira, la patata se ha deshecho. Se ha quedado el trocito bueno. Esto es una crema ahora mismo. ¿Qué vamos a hacer en este punto? Si se queda así tan perfectísimo como está este. Simplemente apagadlo. Dejadlo reposar 15-20 minutos. Que se os queda más equipo de poner la tapadera, aunque sea del ojo. ¿Vale? Que veis que no coge cremosidad. Tan fácil como coger dos patatas, un poquito de caldo con la cebollica que lleva. No, a la lectura solo he echado dos vueltas y tienes tu cremosidad. Pero mirad el punto que sale, ¿ves? Mirad que se va reposando. Fantástico. 20 minutos y completamos una doción. Familia. Bueno, familia, como veis, todavía está echando un poquito de humo. Pero mirad qué espectáculo de guiso. Qué cremita. Mirad cómo se ha quedado. Bien ligadico. Y el light supongo lo tendremos ya, ¿no Lorena? ¿Tú cómo lo ves? Hombre, pues supuestísimo. Darlo por hecho. Pues venga, vamos a abrirnos un litrico fresco. Y familia, una chito rica guisa con patatas y champiñones de categoría. Nos vemos familia. Like, suscribirse. Gracias.